Noticentro 1 CMI Presidente Petro llegará a Rosas Cauca Autoridades buscan abastecimiento de combustible y alimentos 300 personas sin agua potable por derrumbe en Betulia, Antioquia Aparatoso accidente en el sur de Bogotá Camión se queda sin frenos y arrolla a 8 carros Estudiantes con créditos de ICTEX tendrán reducción en tasas de interés 10 capturados en Tuluá, Valle del Cauca Dos detenidos pertenecen a banda criminal La Inmaculada Largas filas por moneda de 10 mil pesos Muere minero atrapado en Cáceres, Antioquia Gaula de la policía se toma sector de Barranquillita por extorsiones Con Bianca Gambino Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI El presidente Gustavo Petro llegará esta tarde a Rosas Cauca Para evaluar el proceso de recuperación de la vía que comunica al suroccidente del país Autoridades trabajan en el abastecimiento de combustible y alimentos Gerardo Aristizábal, ¿a qué hora viajará el mandatario? Hola Bianca, televidentes de Noticentro 1 CMI Ha expresado por medio de su Twitter que agradece al presidente de Ecuador por la disposición Ha dicho el mandatario colombiano Agradezco al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, su disposición para ayudar a Colombia en esta emergencia De autorizar el paso de carros tanques para el abastecimiento de combustible Por la vía Pasto-Tulcán, que es Ecuador Lago Agrio, que es Ecuador Mocoa, que ya es departamento de Putumayo En Colombia Un viaje largo, pero que busca el gobierno nacional Pueda permitir el abastecimiento de alimentos Y el no represamiento Como decía ayer en Noticentro 1 CMI El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya Son 384 mil litros diarios de leche Los que produce el departamento de Dariño Y que no tienen como ser comercializados en el resto del país Y que están en riesgo 600 mil toneladas de papa De ese departamento también Para abastecer a todo el Colombia El presidente de la República A esta hora se reúne con tenderos De todo el territorio nacional Quienes le expresan sus inquietudes Sobre cómo poder participar Y disminuir los costos que le generan A ellos estos microemprendimientos Vean que está la información Desde la Casa de Dariño Por el momento, retorno con usted a estudio Buenos días Muchas gracias, Gerardo Alrededor de 300 personas Siguen sin el servicio de agua potable Por el derrumbe en Betulia, Antioquia Hernán Muñoz ¿Cuándo se reestablecerá el servicio? Buenos días Para usted y para todos los televidentes No se sabe ¿Cuándo se reestablecerá el servicio? Y esa es la preocupación Más grave que tienen los pobladores En esta zona Alrededor de 3.500 personas Se encuentran afectadas Y 300 personas Se encuentran sin el servicio De acueducto Esto es grave por varias razones Lo primero por las razones Pero la segunda Es por los productores De café que hay en la zona Porque la falta de agua Impide que estas personas Puedan lavar Cada una de las semillas Y por supuesto Las pueda tratar Para posteriormente Trasladarlas desde la zona Que hoy se encuentra incomunicada Nos preguntaban ¿Cuál es el paso alterno Que hay en la zona? Tampoco hay Porque se encuentra bloqueado Y muchas de las personas Que están allí En su mayoría Son adultos mayores Que no tienen la posibilidad De placer hacia otra zona E incluso Para consultar A una cita médica O eventualmente A una urgencia Mañana confirmó La gobernación de Antioquia Ya comenzó a llegar El personal de geólogos técnicos Sigue desprendiendo Alrededor de 4.000 metros cúbicos De tierra Gracias Hernán Por la información Fuerte intervención policial En el municipio de Tuluá Deja en las últimas horas 10 personas capturadas ¿Quiénes son los detenidos? Sebastián Bedoya Hola Bianca Televidentes Muy buenos días Estas 10 personas Estarían relacionadas Con los recientes ataques Contra una empresa De transporte urbano En el municipio de Tuluá Centro del Valle del Cauca Donde uno de sus conductores Murió en las últimas horas Después de permanecer En un hospital local Por sufrir graves heridas Y donde también Otros 5 automotores Fueron incinerados En un parque adero En el corregimiento Nariño Hace algunas semanas Estas 10 personas Estaban siendo investigadas También por procesos De muertes violentas Y también al parecer Estarían vinculados Con cobros extorsivos A comerciantes En el centro De nuestro departamento Durante este operativo También se incautaron 5 automotores Que eran utilizados Por esta banda Al igual que algunas Armas de fuego Adicionalmente Las autoridades Presentaron un cartel Con las personas Más buscadas En todo el departamento Del Valle del Cauca Y ofrecieron Una millonaria recompensa De hasta 200 millones De pesos A quien brinde Información Que permita capturarlos Primero son 6 personas Con su respectiva fotografía Y también El otro es El cartel De las siluetas Con los ales Si usted tiene Información Sobre el paradero De estas personas Denúncelos Para que logre Disminuir La alteración Del orden público Con el que Empezó el año El municipio de Tuluá En el centro Del Valle del Cauca Y ahora Cambiamos de información Y fíjese Muy bien en esto Porque está lloviendo En Cali Pero sin importar Las condiciones climáticas Hay decenas De personas Que están realizando Largas filas En el Banco De la República Están buscando Una moneda De 10 mil pesos Esta edición Que expidió El Banco De la República Como homenaje A Policarpa Salabarrieta En su bicentenario Las personas Han llegado Pero se han encontrado Con que ya no hay Estos ejemplares Por eso la entidad Busca sacar Al mercado Una nueva edición Una edición especial Pero están comprando Las personas Que se acercan A las instalaciones Del Banco De la República En el centro De Cali En el horario Desde las 8 de la mañana Hasta el mediodía Hasta las 2 de la tarde En jornada continua Están comprando Es la versión anterior Algunos Le han hecho un llamado Precisamente A esta entidad Al Banco De la República Es que envíen Más monedas A Cali Para que ellos Puedan comprarlas Y que formen Parte de las monedas Que muchos de ellos Coleccionan Es por ahora Toda la información En Cali Sebastián Bedoya Noticentro 1CM Gracias Sebastián Un grave accidente Se registró En el sur de Bogotá Cuando un camión Perdió los frenos Y arrolló A 8 vehículos Angélica Arango Llegó hasta el lugar Del accidente Angélica Adelante Buenos días Muy buenos días En estudio Y para todos Los televidentes Nos encontramos Justo aquí En el punto En donde quedó Un camión Que se quedó Sin frenos En el barrio San Martín de Lobo En la localidad De San Cristóbal Al sur de Bogotá En este momento Podemos ver el panorama Pues porque El camión Transportaba Materiales de ferretería Entre ellos Pintura Tornillos Rollos El preciso momento En el que sucedió Este accidente Fue a las 10 y 50 de la noche Sobre la calle 41 Sur Con carrera primera Este En este momento El conductor está herido Y solo se presentan Daños materiales Nosotros nos enteramos Del accidente Sobre las 10 y media De la noche El conductor Se comunicó con nosotros Para informarnos Lo que había pasado Sabemos que El conductor Iba Con su carga Para Villavicencio ¿Qué hacía Por esta ruta? La verdad Es algo que nosotros Desconocemos Yo No sé Creería que Buscando La vía antigua Para Villavicencio Sinceramente No sé Qué hacía aquí Tan arriba De la ciudad No sé Ustedes tienen Una empresa En la que transportan Cosas de ferretería Cuéntenos Qué tipo de cosas Y en este momento ¿Cuál es el panorama Para ustedes? Pues la verdad Es que El medio de trabajo De nosotros Era el transporte El camión Y se busca El trabajo En las diferentes empresas Se busca la carga Hasta que completemos Lo que podemos cargar Y se hace el viaje Me estaba contando Que tiene tres hijos Y ustedes En este momento Viven de Este transporte De carga Cuéntenos acerca de esto Sí, la verdad El camión Era El fruto De muchos años De trabajo Era nuestro sustento Y pues en este momento Quedamos Sin nada Porque en este trabajo Es al día Si se trabaja Hay Si no se trabaja No hay nada En el momento Que ocurrió El accidente Tipo 10 de la noche Algunas personas Llegaron Y se llevaron Y se llevaron las cosas Que aún quedaban Bien del camión ¿Qué pasa Sobre esto? Pues la verdad Es que En la trayectoria En el recorrido Que el camión Hizo Fue perdiendo Parte de su carga Y personas Del sector Empezaron a llegar Y a cargar Lo que podían Y la gran Mayoría De la carga Se perdió Y lo que quedó Pues están En malas condiciones El conductor Envistió Alrededor de Ocho vehículos Y se llevó Algunos postes De electricidad En este momento En la comunidad Del barrio San Martín De Lobo Hasta Sin gas Y sin energía Pues tuvieron Que ser evacuados A esa hora De la noche Por los químicos Que se transportaban En el camión A las 12 El mediodía Ampliación De esta noticia Angélica María Arango Noticentro 1 CMI Gracias Angélica Regresamos nuevamente A la capital Antioqueña Hernán Muñoz Con más noticias 11 y 10 minutos De la mañana Viana Estamos en directo Desde la capital De Antioquia Lamentablemente Tenemos que confirmar Un accidente minero En el municipio De Cáceres En el Bajo Cauca Antioqueño Tres resultaron Sepultados Por un derrumbe Y en las últimas horas Los organismos De socorro Confirmaron Que dos de ellos Fueron rescatados Con vida Y uno de ellos Lamentablemente Falleció Se trata de Iván Darío Díaz Vuelvas Quien ya fue Trasladado En medio de una Inspección judicial Hacia la funeraria Y en este momento Su familia Se encuentra Adelantando Todos los trámites De inspección Las autoridades Confirmaron Que esto se produjo Al parecer Por el mal estado De este sector Sumado a las fuertes Lluvias que hoy azotan A varias subregiones Aquí en el departamento De Antioquia Pero hoy la preocupación Aquí en el departamento Son dos temas puntuales De salud El primero El llamado Que hace el hospital Alma Mater De Antioquia A la superintendencia De salud Por una eventual Cierre O liquidación De la EPS Sabia Salud Que tiene alrededor De un millón Seiscientos mil Afiliados aquí En todo el departamento De Antioquia Han confirmado Precisamente Que la cartera Subió un 44% Pasaron De 33 mil millones De pesos A 48 mil Ochocientos millones De pesos Si liquidan Sabia Salud Hoy El gran debate Nacional Que se ha tenido Con la ministra De salud En Colombia Se perderían Por lo menos 139 mil millones De pesos Y estamos hablando Que allí En el hospital Del Alma Mater También conocido Como la clínica León 13 Hay 206 camas Ocupadas por pacientes De esta EPS Nosotros estamos En directo A esta hora De la mañana Desde la unidad Intermedia de Castilla Ubicada En la zona Noroccidental De Medellín En las últimas horas La seccional de salud Confirmó Que se cerró El servicio De urgencias Aquí en esta zona Al parecer Por presuntas Condiciones sanitarias No adecuadas Para los cerca De 75 mil pacientes Que cubre Esta red hospitalaria De algunas comunas De la ciudad Específicamente La comuna 5 Castilla Se ha confirmado Entonces Que los pacientes Que requieran consultar Deben dirigirse Hacia la unidad Intermedia Ubicada En el 12 de octubre Estamos hablando Que es la comuna Vecina De la comuna 5 Castilla O en la intermedia De Santa Cruz Las quejas Son reiterativas Hay muchos pacientes Que no tienen Las condiciones Económicas Para desplazarse En vehículo Particular O en vehículo De servicio Público Hacia estas dos A través de un comunicado Pero también a través De una declaración Metro Salud Ha confirmado Ha reconocido Que ya habían comenzado A intervenir Este lugar Y que están haciendo Unas adecuaciones En los servicios Sanitarios También en la infraestructura Y en la iluminación Hace pocos minutos Estuvimos en una rueda De prensa Con la Secretaria De Salud De Antioquia Y le confirmó A Noticentro 1 CMI Que por presuntos Hallazgos Que ha hecho La Supersalud 12 sitios De 52 Que tiene Metro Salud Serán visitados Y sometidos A vigilancia Más adelante Regresamos Con el reporte De las principales Noticias De la capital De Antioquia Hernán Muñoz Noticentro 1 CMI Muchas gracias Hernán Hacemos una pausa En Noticentro 1 CMI Y al regresar ICTEX Anuncia reducción En tasas De interés De créditos Para 130 mil Estudiantes Seguimos En Noticentro 1 CMI Para más de 130 mil jóvenes Que estudiaron Sus carreras Con ICTEX Y ahora pagan Su deuda Se reducirán Las tasas De interés Este 2023 Luisa Fernández Está con el presidente De ICTEX Adelante Luisa Muy buenos días Una decisión Histórica Acaba de tomar ICTEX Junto al Ministerio De Educación En cuanto a Las tasas De interés Para esos jóvenes Que tomaron Su carrera Financiados Con el ICTEX Y que ahora Están pagando Esa deuda Es una reducción En las tasas Que nos había dado En lo que existe El ICTEX En el país Nos acompaña Hasta ahora El presidente Y presidente Mauricio Toro Hablemos de Cómo es ese beneficio Y a cuántos jóvenes Va a beneficiar Bueno lo primero Es que es una reducción Histórica De las tasas De interés Y hace parte De este proceso De humanización Del ICTEX Que se ha venido Planteando Desde el gobierno Nacional Vamos a tener Una reducción De tasas Nosotros teníamos Tazas del 7 Del 12% Aproximadamente Más IPC Y estas van a llegar Al 3% Para todos Los deudores Que son más o menos 130 mil jóvenes Beneficiarios Que están en época De amortización Y eso quiere decir Pues que sería un beneficio Para que durante el 2023 Evitemos el escalamiento Gracias a que se ha crecido La inflación De esas cuotas Y 2% Es decir 100 puntos básicos Menos Para quienes durante el 2022 Tuvieron un buen comportamiento De pago Así que la tasa máxima Durante el 2023 Del ICTEX Será de IPC Más 3% Y veníamos de una tasa Casi del 12% Y esto pues para nosotros Es muy importante Y de esa manera Darle oxígeno A aquellos jóvenes Que estaban viendo Cómo se escalaban sus cuotas Es importante aclarar Que el IPC Es la misma inflación Con la que cerramos El año 2022 Que fue de un 13.12% Lo que usted le está diciendo A los jóvenes Presidente Es que ese interés Que le va a subir A sus créditos Que están pagando No va a ser de un 22 Un 25% Sino de un 16 Y hasta un 15% Y cómo va a funcionar ¿Eso es automático? Eso se aplica De manera automática En el recibo de pago De todos los jóvenes De no hacer esto Tendríamos casos De jóvenes Que llegaran casi Hasta el 30% De tasa de interés Y esto es absurdo Y en esta humanización Pues eso no lo podemos permitir Por lo tanto Con este auxilio Pues quienes van Estarán por mucho Al 16 Es decir Esa tasa de interés Del 2% Del 3% Más el IPC La idea es que el IPC Empiece a relajarse Y nosotros continuemos Con los recursos necesarios Para mantener Una tasa de interés Que no supere Pues por lo menos Ese porcentaje Y de esa manera Los créditos De los jóvenes Puedan ser créditos Que se pueden pagar A unas tasas justas En el mercado Presidente Pongamos un ejemplo Concreto y corto En dinero ¿Cuánto es eso? Dependiendo De la línea de crédito De la deuda del joven Y yo quiero ser claro Aquí de dos cosas Lo primero El año pasado Anunciamos una tasa Del 0% De interés Más IPC Para los nuevos desembolsos Porque siempre preguntan ¿Pero cómo así? El año pasado Anunciaron 0% Y hoy están diciendo Que dos o tres El 0% aplica Para los nuevos desembolsos Los jóvenes Que empiezan su universidad Que a partir De este nuevo gobierno Van a tener Una tasa de interés real Del 0 Solo pagan IPC Esto va para esos 130 mil Que ya están en amortización Que se graduaron Y que están trabajando A esos jóvenes De manera automática Se les aplica entonces Ese 3% más IPC O ese 2% más IPC Y la pregunta era Que ya se me olvidó En dinero En dinero real En dinero Entonces un ejemplo Un muchacho Que tiene un crédito Aproximado De 30 millones de pesos Que estaba pagando Una cuota aproximada De IPC más 9 Tenía una cuota De unos 800 mil pesos Con este auxilio De esa cuota Lo que va a pasar Es que baja unos 6 mil pesos O en su defecto Si está al 3% Solo sube 10 mil ¿Qué pasa con esto? De no hacerlo Ese crédito de 800 Podría llegar Hasta un millón Entonces lo que queremos hacer Es evitar que se suban Y que se incremente Entonces muchos van a ver Su recibo Y dicen Pero venga A mí me redujo 3 mil pesos Claro Le redujo 3 mil pesos Pero de no haber hecho Esto le hubiera aumentado 200 o 300 mil pesos El recibo Otros van a encontrar Oiga A mí no solo no me redujo Me aumentó 12 mil Claro Te aumentó 12 mil Pero si no Se te hubiera triplicado Esa cuota Entonces esto Lo que va a generar Es una contención Para evitar El crecimiento De esas cuotas Por el crecimiento Del IPC Con esto Durante 2023 Van a poder estar tranquilos De una reducción pequeña O máximo De un incremento Que no supere 3 o 4 mil pesos Presidente Porque depende Del valor del crédito Y de la cuota que tenga Así es Presidente Muchas gracias Son 350 mil millones De pesos Los que se van a destinar Para este plan de choques En nuestra emisión central Más detalles Sobre esta noticia Luisa Fernández Noticentro 1 CMI Gracias Luisa En Barranquilla En Barranquilla El Gaula Se tomó Los sectores comerciales Del centro De la ciudad Para prevenir El delito De extorsión Menfi ¿Cómo avanzan Los operativos? Bianca Buendía La policía Metropolitana De Barranquilla A través de las unidades Del Gaula Ha intensificado Los operativos De acompañamiento Y prevención En el centro Y también En los sectores comerciales De esta capital Del Atlántico Precisamente Debido a las denuncias De exorciones Que han sido expuestas Por los diferentes comerciantes De la ciudad Hoy me acompaña La directora ejecutiva De la asociación De barroteros Del Atlántico Mireli Camacho Cuéntenos ¿Cómo se ha ido Generando esta situación? Buenos días Muchas gracias Bueno Venimos trabajando Desde hace muchos años Con las autoridades En una sinergia Buscando Encontrar un respaldo Para el comerciante En cuanto a temas de seguridad Para este primer trimestre Del año Ayer Sostuvimos una visita Un trabajo de campo Con todas las unidades De la policía Para revisar Y evaluar Y escuchar Del comerciante La problemática Que se presenta Para el caso De la plaza de mercado De Barranquillita Que es una plaza Abierta Donde confluyen Diariamente Miles de personas Tanto proveedores Tenemos comerciantes Y clientes A abastecer sus negocios Necesitamos fortalecer La seguridad En ese compromiso Se establecieron Pues todo un plan De trabajo Acompañamiento Campañas de prevención Puestos de control Revisión de antecedentes Que es lo que nosotros queremos Garantizarle Al tendero A la ama de casa Que puede llegar A una plaza A comprar sus productos Y que se sienta Con tranquilidad Y seguro ¿Cuál es la denuncia Que hacen los comerciantes Frente a esta problemática? Principalmente Los pequeños Comerciantes Bueno Desafortunadamente Para el caso Del centro De Barranquilla Y pues para nosotros Como mayoristas Porque estamos Ubicados En Barranquillita Como tal Los pequeños Son los más afectados Hablamos de los verduleros Hablamos de las personas Que venden frutas Son más vulnerables En que este tipo De delincuentes Pues lleguen Donde ellos Y en este trabajo Que ellos hacen Vamos a meterlo aquí Entre comillas De acoso Y de temor Pues ellos cedan Nosotros invitamos A que hay que seguir Confiando en la autoridad A denunciar Y acompañar En este proceso En esta nueva estrategia De Gaula Padrino Consideramos que va a ser Una gran ventaja Para el comerciante Va a sentir Ese acompañamiento Y les va a permitir Tener seguridad En expresar Cualquier situación Que se les presente Muchísimas gracias Y precisamente Las autoridades Han anunciado En las últimas horas A la captura De tres personas Todos estos Vinculados Con el tema De la extorsión Y uno de ellos Tenía detención domiciliaria Es la información Que se genera Desde Barranquilla Mefi Méndez Mejía Para Noticentro Uno Semein Gracias Menfi En el barrio Las Palmeras De Cartagena Se registró Un ataque sicarial Una mujer De 27 años Fue asesinada Tatiana ¿Quién era la víctima? Bianca Televidentes Muy buenos días Fui identificada Como Laura Ortiz Ávila De 27 años De edad Como usted Lo menciona Los móviles De este crimen Aún son materia De investigación Por parte De la Fiscalía General De la Nación En acompañamiento Con la Policía Metropolitana De Cartagena De todo el tema De las cámaras De seguridad Y así mismo Realizando las entrevistas Respectivas Para este caso Lo que se ha conocido Hasta este momento Es que hombres motorizados Pues realizaron Varios impactos De bala En contra de la mujer Dejándola atendida Fue llevada Hasta un centro asistencial En donde desafortunadamente Muere o pierde la vida Esta mujer Ha mencionado La Policía Metropolitana De Cartagena Que registra Varios antecedentes Judiciales Por lesiones Personales culposas En el año 2021 Y de igual manera Por porte ilegal De armas de fuego En el año 2010 Nosotros tendremos Más detalles Adelante de esta noticia Gracias Tatiana En Bucaramanga Un jalón de orejas Por parte del comandante De la policía Recibieron padres De familia De jóvenes Que se encontraban Consumiendo estupefacientes En una zona deportiva Nathalie Ayala Buenos días Con la información Bianca Televidentes ¿Qué tal? Muy buenos días Pues ese llamado De atención Lo hizo el mismo Comandante De la policía Metropolitana De Bucaramanga El general José James Roa A un grupo De padres De familia De unos jóvenes Que se encontraban Consumiendo drogas Anoche muy tarde En un escenario Deportivo De la ciudad Les pidió A los padres Tener a los hijos En casa Pues minutos antes Estos jóvenes Iban a tener Una pelea Con arma blanca Tranquila Su merced Y se lo voy a grabar Así Su hermano Esos jóvenes Estaban metiendo Bazuco Estaban metiendo Marihuana Y hace rato Se iban a agarrar A punta de cuchillo ¿Sí se me entiende? Si a usted no le importa Sus parientes Entonces sepa Lo que está pasando Con sus parientes Si usted quiere Básicamente a sus seres queridos Protéjalo ¿Por qué los deja meter droga? Dígame por qué ¿Dónde quiere tener su hijo? ¿En el hospital? ¿En la cárcel? ¿En el cementerio? ¿Dónde lo quiere tener? Mi señora Dígame Ese es su hijo Ese es su hijo Protéjalo Cuídalo Pero no le estoy diciendo Que yo lo de dentro Y vuelve y se me sale Y en otras noticias Les contamos Que desde el Banco de Sangre De la Fundación Cardiovascular De Colombia Se está requiriendo Donantes Pues es muy baja El número de personas Que llega acá A donar sangre Y de verdad Que se está necesitando Por eso a esta hora Estamos con Linda Carolina Flores Ella es médica Del Banco de Sangre Médica Bienvenida a Noticentro 1CMI ¿Y cuánta sangre Se está necesitando? Buenos días Natali Bueno El día de hoy Estamos realizando Un llamado especial A toda la población Santanderiana Para que se acerque Al Banco de Sangre De la Fundación Cardiovascular De Colombia Estamos ubicados Acá en el Hospital Internacional de Colombia Y en el Instituto Cardiovascular Los requerimientos Son de aproximadamente Entre 3.500 Y 5.000 donantes Al mes Sin embargo En esta temporada Decembrina Por festividades Por vacaciones Hemos tenido Una captación De menos de 2.000 donantes Por lo que hacemos El día de hoy Un llamado especial ¿Cuál es el tipo de sangre Que más se requiere? Entre los tipos de sangre Que más requerimos Están el O positivo Y el O negativo Que es Pues Que más se requiere Y que también escasean Muchísimas gracias Doctora Un médico Un procedimiento Mejor Sencillo Que solamente Dura media hora Y con una unidad De sangre Se puede salvar Hasta tres vidas La inflación En Estados Unidos Cayó en diciembre A 6.5% Su nivel Más bajo Desde octubre De 2021 Lo que consolida Un periodo De seis meses Consecutivos De bajas En el índice De precios Al consumidor Que parece indicar Que la peor Racha De inflación En cuatro décadas Está disminuyendo Gradualmente Estados Unidos Empieza a ganar La batalla A la inflación Cuando parecen Empezar a surtir Efecto Las agresivas Subidas De tipos De interés De la reserva Federal Que han enfriado La demanda Sumado Un descenso De los precios Del petróleo En los mercados Internacionales La inflación En el país Norteamericano Cerró 2022 Con el 6,5% Según el dato De diciembre Publicado Por la oficina De estadísticas Laborales Estadounidense Que significó La sexta caída Consecutiva En la tasa Interanual Que llevó Al índice De precios Al consumidor A su mínimo Desde octubre De 2021 Los datos Parecen indicar Que la peor Racha De inflación En cuatro décadas Está disminuyendo Gradualmente Aunque la FED No espera Que se ralentice Lo suficiente Como para acercarse A su objetivo Del 2% En 2024 Y lo más probable Es que vuelva A subir Los tipos En al menos Un cuarto de punto En su próxima reunión A finales de este mes Y con el desempleo En 3,5% La tasa Más baja En medio siglo El Banco Central Estadounidense Aún intenta Transitar Por el estrecho Camino Que le permitiría Evitar una recesión Y lograr El ansiado Aterrizaje Suave De la economía El nuevo dato También es un respiro Para el presidente Joe Biden Cuya popularidad Se ha visto Especialmente Dañada Por las subidas De precios El ejército Ucraniano Libra una feroz Batalla Con las tropas Rusas Para mantener El control De la pequeña Ciudad de Soledad Localizada al este Del país Y donde Kiev Ha reconocido Que la situación Es difícil Dado que el Kremlin Busca tomarla A toda costa Para darle Un giro Favorable A su campaña Militar Marcada Por recientes Fracasos Los combates Más feroces Y más intensos Continúan En la zona De Soledad Y a pesar De la difícil Situación Los soldados Ucranianos Están luchando Sin descanso Según informaron Las autoridades De Kiev Que aseguran Que no desisten En sus esfuerzos Para evitar Que las fuerzas Rusas Compuestas Sobre todo Por mercenarios Del grupo Paramilitar Wagner Se hagan Con el control De esta pequeña Localidad Localizada En el este De Ucrania Donde el conflicto Se ha enquistado Debido a que su caída Significaría Una simbólica Victoria militar Para Moscú Después de los Reveses Sufridos Por sus tropas Desde septiembre Y aunque el grupo Wagner Anunció La toma De esta pequeña Localidad La información Fue desmentida Por Ucrania Que asegura Que los rusos Aún intentan Sin éxito Romper la defensa Ucraniana Y capturar Completamente La ciudad Moscú Busca revertir El curso Del conflicto Y de hecho El mismo Presidente Vladimir Putin Admitió Que la situación En Ucrania Es difícil Y nombró Un nuevo Comandante Para dirigir La ofensiva Mientras La ex República Soviética Está reforzando Sus posiciones En Kiev La capital Del país Ante la posibilidad De que Rusia Lance nuevamente Una ofensiva Terrestre Desde Bielorrusia El Estado Islámico Se atribuyó El atentado Que dejó En la última jornada Al menos 20 muertos En el Ministerio de Exteriores De Afganistán Al menos 20 personas Murieron Después de que Un ataque suicida Frente al Ministerio De Relaciones Exteriores En Kabul En el segundo Gran ataque En la capital afgana En los primeros días De este año El portavoz policial Precisó Que la explosión Se produjo A las 4 de la tarde Hora local Entre tanto Aseveró Que los equipos De seguridad Arribaron Al área Para ayudar De acuerdo Con testimonios locales Tras la explosión Las víctimas Yacían En las inmediaciones De la Cancillería Donde acudieron Varias personas A ofrecer su auxilio El grupo yihadista Estado Islámico Asumió Hoy la autoridad Del atentado Asegurando Que causó Decenas de muertos Y heridos Según un comunicado Uno de sus militantes Detonó su cinturón Explosivo En medio De una concentración De personal Y guardas Del ministerio En el momento En el que dejaban La sede de exteriores Este clan Se ha erigido Como la principal amenaza Para la estabilidad Del país Tras la llegada Al poder De los talibanes En agosto De 2021 Según reveló La cadena televisiva Estadounidense NBC Citando fuentes anónimas Un equipo de colaboradores Del presidente Joe Biden Descubrió Un segundo lote De documentos Clasificados Los cuales Estaban guardados En una localización Distinta A la oficina privada Del mandatario Donde se conservaba El primer paquete De documentos De su época Como vicepresidente Durante la administración Que encendió La polémica Esta semana Aunque aún Se desconoce El nivel De secreto Que amparaba Al nuevo bloque De papeles Pese a las denuncias De abusos El Congreso Del Salvador Prorrogó El régimen De excepción Impuesto Por el presidente Nayib Bukele La Asamblea Legislativa De El Salvador De amplia mayoría Oficialista Aprobó La décima prórroga Por 30 días Más de un régimen De excepción Vigente Desde finales De marzo De 2022 Con lo que El país Cumplirá 11 meses Con la suspensión De garantías Constitucionales El gobierno Del presidente Nayib Bukele Solicitó La ampliación De la medida Que se aprobó Originalmente En marzo Del año pasado Tras una escalada De violencia Homicida Atribuida A las pandillas De acuerdo Con el gobierno Bajo el régimen De excepción Se han detenido A más de 61.300 Supuestos pandilleros Pero se han liberado A más de 3.300 Personas Por orden De la Fiscalía Y los tribunales Por otro lado Se han registrado Más de 7.400 Denuncias De atropellos Por parte De las autoridades Y cuerpos De seguridad La mayoría De estas denuncias Son por detenciones Arbitrarias Y se le suman Señalamientos De tortura Y la muerte De más de 90 personas Bajo custodia estatal El estado De California Espera más tormentas Los fríos Atmosféricos Consecutivos Que azotaron Al estado En las últimas semanas Han arrojado Cantidades asombrosas De lluvia En el estado Y han dejado Inoperativas Docenas De carreteras Y según Las autoridades Aún más lluvia Está en camino Para los próximos días Human Rights Watch Publicó su reporte Mundial 2023 Y la situación De Colombia No es la mejor En el capítulo De Nuestro País Resalta 11 aspectos De gran preocupación Por los derechos humanos De los colombianos Identifica Los abusos De grupos armados Que dice Continúan cometiendo Graves violaciones Contra los derechos humanos Con asesinatos Reclutamiento infantil Y violaciones sexuales También Abusos De la fuerza pública Junto a la pobreza Y la falta de justicia Como los problemas Clave para Colombia En 2022 Presidente Petro Llegará a Rosas, Cauca Autoridades buscan Abastecimiento De combustible Y alimentos 300 personas Sin agua potable Por derrumbe En Betulia, Antioquia Aparató su accidente En el sur de Bogotá Camión se queda Sin frenos Y arrolla Y arrolla A 8 carros Estudiantes Con créditos De ICTEX Tendrán reducción En tasas de interés 10 capturados En Tuluá Valle del Cauca Dos detenidos Pertenecen A banda criminal La Inmaculada Largas filas Por moneda De 10 mil pesos Muere minero Atrapado En Cáceres, Antioquia Gaula de la policía Se toma sector De Barranquillita Por extorsiones Con Bianca Gambino Seguimos en Noticentro 1 CMI El suroccidente Del país Sigue incomunicado Por el derrumbe En Rosas, Cauca Y esta tarde Se instalará El puesto de mando Unificado A donde llegará El presidente Gustavo Petro Gerardo Aristizabal Con la información Bianca, buenas tardes Retornamos a la casa De Nariño Donde mucha atención Que el presidente Gustavo Petro En un encuentro con tenderos Acaba de manifestar Que el mal tiempo Parece que le va a impedir Llegar otra vez A Rosas, Cauca Ha dicho con la lluvia Eso no significa Que no vaya a ir Pero lo dijo En un encuentro con tenderos De todo el país Quienes justamente Se han quejado De los sobrecostos De los alimentos Y de los productos Que ellos venden En esos diferentes Puntos de comercio Al de tal En todo el territorio Nacional Los tenderos Han dicho Que los sobrecostos Son los causantes Sobre todo De la inflación En Colombia Hay costos Innecesarios En la cadena De intermediación Que hay costos Injustos Como el que Es la renovación De cámara de comercio Todos los años Yo espero Que nunca Lo pongan Señor presidente A renovar su cédula Todos los años Es un costo Injusto Queremos Participación En las cámaras De comercio Porque es importante Participar En esas decisiones El pago De saico Y así Los derechos De autor Nosotros Respetamos Los derechos De autor Y mucha atención Que el presidente Ha tomado eco De esa petición De los tenderos Y ha dicho Que los representantes Del gobierno nacional Del presidente De la república En las cámaras De comercio Van a ser Los tenderos Eso sí Tienen que tener Dos requisitos Estar matriculados En las cámaras De comercio Y ser profesionales Ustedes He tomado Una decisión Y es que Los representantes Del presidente De la república En las cámaras De comercio En toda Colombia Sean tenderos Y tenderos Porque ¿Qué es lo que yo Veo de esas cámaras? Ahí me van a Levantar Mañana En la prensa Me levanto Esas cámaras Manejan Mucho billete Es un billete Público ¿Cierto? Público Esos son impuestos Registros Cosas Que son De carácter Público Que se le dejaron Porque hubiera podido Manejarlo Una entidad Pública Pero se le dejaron A las cámaras De comercio Y en su discurso Con los tenderos Que concluyó Hace pocos minutos Y que duró cerca De una hora El presidente De la república Ha dicho Que algunos Congresistas Del pacto histórico Han insinuado Que quieren nombrar Amigos En esas cámaras De comercio Y el presidente Dice que no lo podía hacer Porque qué tal Que salgan Utilizo la palabra Entre comillas Chichipatos Estaremos pendientes De si el mandatario colombiano Puede llegar hasta Rosas Cauca Para personarse Directamente De la situación Que ocurre Con el cierre De la vía panamericana Y que está desabasteciendo Al sur del país A toda Colombia Por no tener paso Los alimentos Y los productos Que salen desde Nariño Y esos departamentos De esa región nacional Desde la casa de Nariño Gerardo Arisizaba Noticentro 1 CM Muchas gracias Gerardo En Betulia Antioquia Más de 300 personas Siguen sin el servicio De agua potable Por un derrumbe Que afectó El suministro Hernán Muñoz ¿Cómo avanza La emergencia En esta zona? Buenas tardes Bien La atención De la emergencia Para los organismos De socorro Se ha tornado Compleja El deslave No solamente Provocó Que allí Decenas de personas Estén incomunicadas Sino También el ingreso De maquinaria Pesada A esta zona Porque es A una hora De camino Nosotros Desde aquí Desde la capital De Antioquia Hablamos con algunos Habitantes afectados Y este es el informe Nuri Orrego Vive hace 40 años En Betulia Antioquia Hoy es una De las miles De personas Dagnificadas Que dejó El gigantesco Derrumbe Que mantiene 11 veredas Incomunicadas Con preocupación Habló de las difíciles Condiciones Que hoy atraviesa Por culpa De la emergencia Pues nos hemos visto Perjudicadas Porque ese Paso está muy malo Y si resulta Un enfermo Menos mal Que no se han agravado Nadie Porque si se enferma Alguien Con gomo Lo vamos a pasar Y le pidió A las autoridades Que hagan remoción Del material urgente Por favor Que nos saquen Ese barranco rápido Cerca de 300 personas Permanecen sin agua potable Los más perjudicados Son los cafeteros Que no tienen Como limpiar El producto Para extraerlo A esta hora Hay presencia De geólogos técnicos Evaluando la montaña Y en zona rural Del municipio De Cáceres En Antioquia Tres mineros Fueron sepultados Por un derrumbe En medio De la situación De la crudeza Del clima Que hoy enfrenta El departamento Según las autoridades Dos de ellos Fueron rescatados Con vida Y uno Lamentablemente Falleció Se trata Se trata de Iván Darío Díaz Vuelvas Quien fue Trasladado De inmediato Hacia la funeraria Y ya Su familia Se encuentra En el proceso De reclamación Al parecer Estas personas Se encontraban Trabajando En esta zona Cuando fueron Sorprendidos Por toda la cantidad De material Que les cayó Encima Por varias horas Algunos habitantes De este lugar Algunos compañeros Sumaron esfuerzos Para retirarlos Con vida Lamentablemente Uno de ellos Falleció Y esto ocurrió Específicamente En el sector Mandinga En la vereda Río Man Del municipio De Cáceres En el Bajo Cauca Antioqueño Son las 12 y 6 Minutos de la tarde Y estamos en directo Desde la unidad Intermedia Aquí en la comuna 5 en Castilla El centro hospitalario Que atiende a una red De aproximadamente 75 mil personas La seccional De salud De Antioquia Confirmó La medida Sanitaria De cierre Preventivo Por algunas Inconsistencias Sanitarias Que ya les vamos A explicar Pero muy importante Aclararle A todos los Televidentes Que nos están Viendo Las personas Que requieran Atención Deben desplazarse O tienen la opción De hacerlo En la intermedia Del 12 de octubre O en la intermedia De Santa Cruz Aquí está el informe Así amaneció El servicio De urgencias De la unidad Intermedia De Castilla La seccional De salud De Antioquia Confirmó Que fue sellado Por presuntos Incumplimientos Sanitarios En dotación De equipos Como carro De paro Y demás Que requiere El servicio De urgencias En procedimientos Y procesos Prioritarios Que se deben Ajustar Y en el conocimiento Específico Del personal Algunas adecuaciones De infraestructura Y demás Entonces sobre eso Se está ya Trabajando Por parte De la dirección Actual De Metro Salud Y es así Como reforzó La consulta Médica Prioritaria La otra noticia La otra noticia Que está en la mira De los colombianos Es el riesgo De una insolvencia Económica Del hospital Alma Mater Por la posible Liquidación De la EPS Sabia Salud Según las estadísticas La cartera Asciende A los 48 mil 800 millones De pesos Hoy las urgencias Tienen una ocupación Del 120% Y 206 camas Están ocupadas Por pacientes De esta EPS Un dato De cierre La cartera Subió 44% En los últimos cuatro meses Y pasó De 33 mil millones A 48 mil 800 millones No es la única clínica Ni el único hospital Que hoy están En medio De la incertidumbre Por la posible Liquidación De Sabia Salud Es la información Que reportamos A esta hora de la tarde Desde el noroccidente De Medellín Hernán Muñoz Noticentro 1 CMI Gracias Hernán Fuerte intervención Policial En el municipio De Tuluá Deja en las últimas horas 10 personas capturadas ¿Quiénes son Los detenidos? Vamos con Sebastián Bedoya Hola Bianca Televidentes Muy buenas tardes A estas personas Se les acusa De haber participado En los recientes Hechos de ataques Contra una empresa De transporte urbano En el municipio De Tuluá Centro del Valle del Cauca Donde además Resultó gravemente herido Uno de sus conductores El cual falleció En las últimas horas En un hospital De este municipio Interceptando vehículos Tanto particulares Como de servicio público Y visitando diferentes viviendas Los uniformados De la policía Lograron capturar A 10 personas Dedicadas a la extorsión De comerciantes En Tuluá Y vinculados A procesos investigativos Por homicidios En el centro Del Valle del Cauca Que los tuleños Están cansados De la situación De orden público Y esta respuesta Obedece A un trabajo Conjunto Que se viene realizando En el municipio Es así como Estos resultados El día de hoy Donde son 10 capturas 6 armas de fuego Y diferente material Con el que se venía Haciendo daño Y generando afectaciones Del orden público En el municipio De Tuluá Ha sido intervenido Gracias a este plan De intervención Específico Del municipio Las autoridades También presentaron Estos dos carteles De los criminales Más buscados Por perpetrar actos En contra de los habitantes Y del empresariado local Con una fuerte suma De dinero Como recompensa Para lograr ubicarlos En el menor tiempo posible Durante de los más buscados Tenemos 7 individuos De las siluetas Tenemos 22 Es importante resaltar Como decía Nuestro secretario de seguridad La bolsa de recompensas Que en este momento tenemos Más de 200 millones de pesos Que se le va a entregar A la ciudadanía Por información Que conduzca A identificar Estos individuos Y a la captura De 7 individuos Que en este momento Están afectando La seguridad De la convivencia En el municipio de Tuluá Estos detenidos Estarían involucrados Con los recientes actos De violencia Contra una empresa De transporte público Donde murió un conductor Después de permanecer Varios días En un hospital Debido a la gravedad De las heridas Así como la quema De varios de sus vehículos En el corregimiento De Nariño Esta intervención Continuará En el municipio de Tuluá Centro del Valle del Cauca En la búsqueda De esas personas Que están consignadas En el cartel De los más buscados Y por el cual Ofrecen una recompensa De hasta 200 millones De pesos Así que si usted Conoce a alguno De estos individuos Por favor Denúncielos En otras noticias Sin importar Las condiciones climáticas Los caleños Siguen Haciendo unas largas filas Alrededor del Banco De la República En búsqueda De la nueva moneda De 10 mil pesos Miren esta larga fila Que realizan varios habitantes De Cali Sin importar Las condiciones Del clima Esperando el acceso A las instalaciones Del Banco De la República En busca De una nueva moneda De 10 mil pesos Que conmemora El bicentenario Del sacrificio De policarpas A la barrieta El interés Inicialmente Es por la historia Que tiene la pola Dentro de nuestro país Sin embargo Otros optaron Por adquirir La versión pasada De la moneda Pero guardan La esperanza Que pronto puedan Encontrar La más reciente Sacada del pasado 10 de enero Al mercado Por un valor De 10 mil pesos Y 19 mil pesos Con estuche especial El llamado Es para que liberen Las monedas Porque no se justifica Uno venir a hacer Una fila Y que ya no hay Yo estuve aquí El martes Y entraron 150 personas El cual yo no pude Entrar Y reportaron 400 vendidas Del cual No se vendieron Según el Banco De la República Solo hubo a la venta 20 mil unidades Del país Y luego del éxito Evalúa la posibilidad De realizar Una emisión adicional Esperar A que lleguen Más unidades De esta moneda Es por ahora Toda la información En Cali Sebastián Bedoya Noticentro 1 CMI Feliz tarde Bianca Muchas gracias Sebastián Igualmente Un grave accidente Se registró En el sur de Bogotá Cuando un camión Perdió los frenos Y chocó A ocho vehículos Angélica Arango Muy buenas tardes En estudio Y para todos Los televidentes Seguimos monitoreando La situación Que se vive Aquí en el barrio San Martín de Loa En la localidad De San Cristóbal Cuando un conductor Se quedó sin frenos Envistió hasta Ocho vehículos Y colisionó Con una casa Un lamentable hecho Se presentó Sobre las 10 y 50 De la noche Este miércoles En el barrio San Martín de Loa En la localidad De San Cristóbal Cuando un camión Se quedó sin frenos Envistiendo ocho vehículos Y llevándose Varios postes De electricidad El hecho Ocurrió Sobre la calle 41 Sur Con carrera Primera Este El camión Transportaba Material de construcción Como tuercas Tornillos Pinturas Rolos En ese momento En ese momento Me encontraba En la casa Con mis hijos Cuando escuchamos El estruendo Un sonido muy duro Lo primero que hicimos Fue asomarnos A mirar Qué era lo que estaba pasando Cuando vimos Todo el desorden Que había aquí En la calle El conductor De 48 años Quedó entre las latas Del camión Sufriendo una fractura De pierna tibia Y peroné Presuntamente El conductor Se dirigía Hacia Villavicencio Con la carga Que era el sustento De una mujer Y su familia El camión Era el fruto De muchos años De trabajo Era nuestro sustento Y pues en este momento Quedamos Sin nada Porque en este trabajo Es al día Si se trabaja Hay Si no se trabaja No hay nada Los habitantes Del sector Denuncian Que esta vía Es peligrosa Y que no es La primera vez Que ocurren Este tipo De incidentes Esta vía Es muy peligrosa Nunca reductores Nunca un semáforo No hay un puente peatón No hay nada Uno como no se Mire esto Parece una película De terror Hasta que ahora Hasta que ocurran Las cosas Vienen de pronto A ponerle Al sentido Las cosas Cuando ya es tarde Las cosas Por el momento La comunidad Se acercó A recoger Algunos materiales Que se encontraban Sobre el pavimento En este momento Toda la cuadra Y todo el sector Se encuentran Sin luz Y sin gas Desde el sur De Bogotá Me despido Angélica María Arango Noticentro 1 CMI Gracias Angélica Al regresar A Noticentro 1 CMI Gaula de la policía Se toma sector comercial En Barranquilla Seguimos en Noticentro 1 CMI En Barranquilla En Barranquilla El Gaula Se tomó Los sectores comerciales Del centro De la ciudad Para prevenir El delito De extorsión Menfi ¿Cómo avanzan Los operativos? Bianca Buena tarde Pues fíjese Los operativos Iniciaron Desde la noche Anterior Por parte De unidades Del Gaula De la policía Que se tomaron El centro De Barranquilla Y también Otros sectores Comerciales Precisamente Para garantizar La seguridad Durante sus jornadas Porque temen Abrir sus negocios Muchas veces Veamos el informe Unidades del Gaula De la policía Adelantan Operativos De prevención Y acompañamiento A los comerciantes En el centro Y sur De Barranquilla Por las denuncias De extorsión Recibidas Quienes principalmente Han sido víctimas De este flagelo Son los pequeños Comerciantes Así lo indicó Mireli Camacho Directora De la asociación De barroteros En Barranquilla El tendero Que es nuestro cliente Y que es de conocimiento Público Ha sido el más afectado Lo que miramos Dentro de esta estadística Y dentro de este marco Es que ha habido Un ataque directo A comerciantes menores Ya Digamos que Los comerciantes Mayoristas Y para el caso Muchos de estos Tienen todo Un sistema De seguridad En sus negocios Hablamos de Todo lo que se requiere Para esto Y digamos que De alguna forma Limita No quiere decir Que nos queden Quedemos con la tranquilidad De que esto No va a generar Que en algún momento Podamos ser blanco De este tipo De delitos Sin embargo Conocemos Que las extorsiones Siguen vigentes En recientes operativos La policía logró La captura De tres personas Una de ellas Con detención domiciliaria Por los delitos De extorsión Homicidios Y otros Así lo indicó El general Jorge Urquijo Comandante de la policía Se logra la captura De tres individuos Entre ellos Alias Junior Guerra Quien había sido Capturado Anteriormente En el año 2021 Por el delito De homicidio Nuevamente es capturado En una diligencia De allanamiento Y registro Donde se incauta Una pistola Marca Club Una granada De fragmentación Y dos celulares Con importante información Para la inteligencia policial De acuerdo Con las autoridades Con esta captura Se golpean Las finanzas De un grupo Delincuencial Común organizado Desde ya Las autoridades Policiales Y distritales Adelantan Bianca En Barranquilla Reuniones Previas a lo que será La temporada De precarnavales Donde también Se aumenta El consumo De sustancias Alucinógenas Y por ello Están muy atentos Para prevenir Toda clase de delitos En esta capital En Barranquilla Menfi Méndez Mejía Para Noticentro 1 CMI Muchas gracias Menfi En Bucaramanga Un jalón de orejas Por parte del comandante De la policía Recibieron padres De familia De jóvenes Que se encontraban Consumiendo estupefacientes En una zona deportiva Un llamado de atención Del mismo comandante De la policía Metropolitana De Bucaramanga Recibieron padres De familia De un grupo De jóvenes Que estaban peleando A cuchillo Y consumiendo estupefacientes En una cancha Del barrio Nariño Al norte de Bucaramanga Mi señora Me quiere grabar Con mucho gusto Venga Yo soy el brigadier General José Roa Casañeda Y en ese momento Su hermano Si es su pariente Estaba metiendo Bazuco y marihuana Si usted tiene algo Que decirme Venga Me lo dice de frente Por favor Si señora Mire con mucho gusto Están todos sus derechos Mi señora Están todos sus derechos Usted dice que yo le estaba A ver que estaba haciendo Estoy protegiéndole la vida A su hijo Para conocerle a su hermano Yo lo estoy grabando Yo si lo estoy grabando Mi señora Tranquila su merced Y se lo voy a grabar así Su hijo Su hermano Esos jóvenes Estaban metiendo bazuco Estaban metiendo marihuana Y hace rato Se iban a agarrar A punta de cuchillo Si se me entiende Si a usted no le importa Sus parientes Entonces sepa Lo que está pasando Con sus parientes Si usted quiere Básicamente a sus seres queridos Protéjalo La policía rechazó El comportamiento De algunos padres De familia Que llegaron a discutir Por la intervención Cuando los jóvenes Comienzan a consumir Sustancias 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 Los padres Parecieran cerrar los ojos Saben que sus hijos Están allá en el parque Consumiendo sustancias Y no hacen nada Cuando llega la policía Lamentablemente Encontramos que hay Algunas personas Que les preocupa Que de pronto En ese registro Sus hijos Sencillamente Están conducidos A una estación La intervención Se dio en medio De operativos Que realizan Las autoridades En los barrios De Bucaramanga Para mitigar delitos Al regresar A Noticentro 1 CMI Ataque sicarial En barrio De Cartagena Seguimos En Noticentro 1 CMI En el barrio Las Palmeras De Cartagena Se registró Un ataque sicarial Una mujer De 27 años Fue asesinada Tatiana ¿Quién era la víctima? Bianca Televidentes Muy buenas tardes Lo que ha informado La Policía Metropolitana De Cartagena Hasta este momento Es que esta mujer Presenta anotaciones judiciales Por porte ilegal De armas de fuego Y también Por lesiones personales Culposas Cartagena Registra el segundo Acto sicarial En lo corrido De este año Y esta vez La víctima Fue una mujer De 27 años De edad Identificada Como Laura Isabela Ortiz Ávila Quien recibió Varios impactos De bala En el barrio Las Palmeras Allí se tuvo Conocimiento De una motocicleta Que llega al lugar Esgrime arma de fuego Y le causa las lesiones Es una mujer Que tiene Anotaciones judiciales Por porte ilegal De armas de fuego En el año 2010 Asimismo Cuenta con Anotaciones judiciales Por lesiones personales Culposas En el año 2021 Los móviles Del crimen Son materia De investigación Y se adelantan En la zona Las revisiones De las cámaras De seguridad Y las entrevistas Respectivas Esa investigación De este hecho La está llevando En este momento El cuerpo técnico De investigación De la Fiscalía General De la Nación Por supuesto Que nuestras unidades De la seccional De investigación Criminal Sijín Estarán acompañando Este proceso Investigativo En Cartagena Actualmente Está vigente Un decreto Que prohíbe La circulación De motos Con parrillero Hombre En ocho barrios De la ciudad Por lo que La ciudadanía Ha pedido Intensificar Los controles En el tema Teniendo en cuenta El alto número De sicariatos Que se registraron El año anterior En Cartagena Además Están registrando Asesinatos Por intolerancia Por riñas Y frente a esto La policía Ha hecho un llamado A la comunidad Para que resuelvan Las situaciones De otra manera Por ahora Esto da la información Desde Cartagena Tatiana Rodríguez Para Noticentro 1CMI Feliz tarde Gracias Tatiana Feliz tarde Y hasta aquí Noticentro 1CMI A continuación Historias de la Virgen Morena Y a las 8 de la noche Una nueva emisión De noticias Feliz tarde